Te prometas, yo te quiero pa' mi y con que estás Compra el mundo y ta' mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mi me gusta porque frase y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero entrevista y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola, se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice traela A la del de D.O.N.T.E.S. como talla Úsame como una torna pa' mi y con que estás Compra el mundo y ta' mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mi me gusta porque frase y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero entrevista y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola, se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice traela A la del de D.O.T.E.S. como talla Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mi me gusta porque frase y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero entrevista y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola, se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice traela A la del de D.O.T.E.S. como talla En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido, yeah Yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cojemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y le tome baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como traiga Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en motel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cojemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Y ella suelta y nunca tiesa A sola, se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un taste como Tyga Úsame como una porno baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!